Querré que en un estero Gritaba desesperado Querré que en un estero Y le dijo el carpintero Hombre vive con cuidado Que siento yo carbonero Y una vieja me ha cristal Querré que Querré que Querré que Querré que En un velorio me hallaba Sumamente entristecido Sumamente entristecido En un velorio me hallaba Y la viudita lloraba La muerte de su marido Y debajo de la cama Tenía otro buey escondido Querré que Querré que Querré que Querré que Todo el hombre que se aleja De su mujer a pasear De su mujer a pasear Todo el hombre que se aleja Trabajo le va a costar Hallarla como la deja Solo que sea muy formal O que de a tiro esté vieja Querré que Querré que Querré que Querré que Querré que Yo me amarré a una morena Era todo mi querer Era todo mi querer Yo me amarré a una morena Se me acostaba en las piernas Y me empezaba a morder Todavía tengo las señas Si quieren vengan a ver Querré que Querré que Querré que Querré que Cuando salgas a los campos No te vayas a espinar No te vayas a espinar Cuando salgas a los campos Yo no siento la espinada Sino el grito que has de dar Cuando la tengas adentro Y no la pueda sacar Querré que 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 Una vieja sin sovaca Por ver si me revolcaba Por ver si me revolcaba Una vieja sin sovaca Y yo de verla tan flaca Desde lejos la toreaba Y le decía pa' vaca Vaca hija de latiznada Querré que Querré que Querré que Querré que Querré que Querré que Preso por ningún delito Preso por ningún delito Preso me llevan a mí Por una pitaya verde Que picó mi pajarito Mentiras no le hizo nada Ya tenía el agujerito Querré que Querré que Querré que Querré que Querré que Querré que Querré que